Aplamos el punto y pasamos al punto séptimo, dictamen sobre aprobación de la modificación de la plantilla de personal en cuanto a la plaza técnico superior en psicología para denominarse psicólogo. Gracias. Quedando el acuerdo como sigue, quedará exactamente igual que la plantilla que está con esa corrección de la administratura que se cuesta. Acudiendo a lo dispuesto en el artículo 169 del Real Décrito Legislativo del 2004-25 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales y el uso de las facultades que le atribuye el artículo 21 de la ley 7-985-2 de abril, reguladora de las bases de página local, se lleva al pleno la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la modificación de la plantilla de personal del Ayuntamiento de Algarrobo en los términos anteriormente expuestos. Segundo, someter a exposición pública el expediente previo anuncio en el boletín oficial de la provincia de Málaga por un plazo de 15 días, durante los cuales los interesados por examinar el mismo y presentar las reclamaciones que se estimen pertenentes ante el órgano plenario. El acuerdo se considerará definitivamente aprobado si durante el quitado plazo no se hubiesen presentado a programaciones. En caso contrario, el pleno dispondrá de plazo de un mes para resolverlas. Y tercero, una vez aprobado definitivamente en su caso, publicar el anexo de la plantilla de personal con su texto íntegro en el boletín oficial de la provincia de Málaga, en gran del vigor al día siguiente de su publicación. Bueno, como se ha escrito en la propuesta, simplemente se había aprobado ya la plantilla de personal de este Ayuntamiento y se había recogido el técnico de grado superior en psicología. La plantilla se ha aprobado con el procedimiento de estabilización de personal y como digo, se recogía un técnico de grado superior en psicología y se nos ha requerido que lo cambiemos y lo dejamos como psicólogo porque el técnico de grado superior en psicología como tal no existe. Y entonces, atendiendo a ese requerimiento que se nos ha hecho en el oficial, pues lo hacemos la sustitución y el cambio para que esté correctamente denominado. Tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos y en general. En este caso, nuestro voto va a ser favorable. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular. Nuestro voto será el 100. Nuestro grupo municipal socialista va a votar a favor, así que volveremos a la portavoz. Votos a favor de la propuesta. Votos en contra. Y abstenciones. Por forma de simple, se aprueba el punto.